El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Muy buenas noches para todos los televidentes del canal 8 de Teleaguadas. Estamos nuevamente transmitiendo en esta noche este programa Generaciones 2.0 con gran cariño y con mucho amor para todos ustedes, para todos los televidentes desde el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como lo prometido es deuda en el anterior programa, habíamos acordado en que me podían escribir, hacer sus preguntas a través de las redes sociales. Pues bien televidente, estuve una pregunta que se las quiero leer en este momento y poderles dar la respuesta a este televidente, pues que muy amablemente ha visto el programa y me ha escrito. Dice entonces este televidente, puedo tener una vida más tranquila, más feliz y cambiar mis pensamientos. Pues yo les quiero responder, claro que sí es posible. Quiero decirles además que ninguno, que nadie, ninguna persona en esta vida tiene el poder de robarnos la paz, la tranquilidad, la felicidad, excepto si cada uno de nosotros se los permitimos. Quiero decirles también, yo les hablé en el programa anterior, que el diálogo interno son esos pensamientos que a diario, desde que nos levantamos tenemos, y que esos pensamientos pueden ser positivos o negativos. Entonces, cuando yo les digo que ninguna persona tiene el poder de robarnos la paz y la tranquilidad, es porque les quiero decir que es que nuestros pensamientos definitivamente determinan nuestro estado de ánimo, determinan nuestra salud, determinan nuestro día a día. Además que a través de nuestros pensamientos es de donde surgen a su vez los miedos. Y cuando nos llenamos de miedo por un pensamiento negativo que tenemos en cualquier momento de nuestra vida o en cualquier momento de nuestro día, les quiero decir que son muchas las energías que nos desgastamos cuando tenemos miedo a raíz de nuestros pensamientos. También un dato muy interesante que les quiero dejar es que cerca del 95% de nuestros miedos, de nuestros pensamientos negativos, no terminan teniendo ningún fundamento, no terminan siendo reales. El 95% de lo que nos imaginamos, de lo que creemos, de lo que pensamos de manera negativa, no es lo que debería de ser o no es lo que realmente es. Para concluir entonces, para este televidente y para todos ustedes, les quiero decir, claro que sí, si cambiamos nuestros pensamientos negativos por un pensamiento positivo, cambiará nuestro enfoque y cuando cambia nuestro enfoque ya podemos decir que hemos crecido como personas y que le estamos apuntando a la inteligencia emocional. De manera que yo y tú y cada uno de ustedes que me están viendo en esta noche, podemos decir que podemos elegir el estilo de vida que queremos de acuerdo a nuestros propios pensamientos positivos o negativos. Yo puedo elegir estar bien o al contrario, puedo elegir estar mal. Y ahí les quiero dejar nuevamente ese reto, que sigan practicando el cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Que sí es posible ser feliz, que sí es posible tener una vida más tranquila. Después de esta respuesta que les he dejado en esta noche, entonces iniciaré con el programa para el día de hoy llamado Educar el corazón para despertar la grandeza de sus hijos. ¿Y por qué el nombre de este programa? Me parece una oportunidad bellísima en primer lugar para decirles que los programas que en adelante ustedes escucharán son programas tanto de desarrollo humano como programas como serán programas educativos para las familias. Entonces el día de hoy les dejaré así como el primer programa, el segundo programa será acerca del desarrollo humano. Y con ese título de este programa, educar el corazón para despertar la grandeza de sus hijos, les quiero decir, queridos televidentes, ustedes cuando buscan el bienestar para sus hijos, que eso es, pues que ese es el objetivo de ser padres de familia, padres y madres de familia. Cuando buscamos el bienestar para nuestros hijos, en primer lugar debemos de vivir nosotros ese bienestar, debemos vivir como personas adultas, como padres de familia, como educadores, debemos vivir en primer lugar esos valores, esos principios, esas normas, esas reglas. Debemos convertirnos en primer lugar, lo que queremos transmitirles a nuestros hijos. Y es por eso que la invitación cada día para ustedes, padres de familia y educadores, será, primero que todo, ser ejemplo para estos niños. Primero que todo, cuando ustedes quieran transmitirle un valor a sus hijos, es necesario que ustedes lo vivan. Y es necesario que todos lo vivamos. Y lo digo porque estamos ejecutando un programa en el municipio llamado Generaciones 2.0, porque estamos transmitiendo unas habilidades a nuestros niños, niñas y adolescentes, a una población de 100 niños, niñas y adolescentes. Y la invitación nuevamente para ustedes, padres de familia, para ustedes, educadores que me escuchan en esta noche, es que en primer lugar somos nosotros quienes debemos continuar creciendo, quienes debemos en primer lugar seguirnos cualificando, seguir aprendiendo, aprendiendo tantos temas, tantas situaciones que queremos transmitir, pero que es necesario transmitirlos a través del ejemplo, y que es necesario en primer lugar vivirlos. Tenemos hoy día el tema de la familia como ese primer espacio de socialización en nuestra sociedad. Y es en la familia donde se transmite de manera fundamental esos valores, esas normas, esas reglas. Pero padres de familia, si ustedes, que son los primeros educadores de sus hijos e hijas, no viven esas normas, no viven esas reglas, no construyen esas relaciones familiares de manera armónica, padres y madres, no hay ninguna posibilidad de que sus hijos las interioricen, porque no las están evidenciando en ustedes. Cuando voy a los grupos y tengo la posibilidad de trabajar con sus hijos e hijas, y cuando escucho, los escucho a ustedes, padres de familia, hablar de tantas situaciones, y cuando evidencio tantas vulnerabilidades en las familias, mi conclusión siempre será, es necesario seguir educando a los padres de familia. Es necesario decirles a ustedes, padres de familia, que deben necesariamente seguirse construyendo como seres humanos. Seguir padres de familia aprendiendo. Y de quién, en primer lugar, ustedes pueden aprender, se preguntarán. Padres de familia, ustedes pueden aprender de sus hijos e hijas. Y en un momento, tendremos la oportunidad de pasarles un corto video, donde una psicóloga muy especial de España, les va a hablar a ustedes acerca de este mismo tema del cual les estoy hablando en esta noche. ¿Cómo sus hijos e hijas son los principales maestros de ustedes, padres de familia? ¿Cómo sus hijos e hijas, los adolescentes, los preadolescentes y los niños, son el reflejo de sus acciones dentro del hogar? Y entonces, ¿por qué les digo que son sus maestros, son sus reflejos? Se los digo porque es que es en ellos donde se está reflejando lo que ustedes, como padres y madres de familia, les están transmitiendo a sus hijos. Por lo tanto, para esto, este es el objetivo principal de hacer estos programas. Les decía en el anterior programa, como desde el programa Generaciones 2.0, el cual nos encontramos adelantando acá en el municipio de Aguadas, tendremos la posibilidad, o ya me encuentro trabajando con los padres de familia, en encuentros intergeneracionales y en encuentros individuales en los hogares. Allí he podido detectar muchas situaciones y realidades de las familias. Y ahí es donde les he dejado algunas herramientas que les ayuden a ustedes, padres y madres de familia, a cualificarse, a seguir creciendo, a seguir desarrollándose como personas, como seres humanos. Porque esto será lo único que ustedes tendrán de manera efectiva para educar ese corazón de sus hijos y despertar esa grandeza que hay en ellos. Entonces, les decía que a través de este programa Generaciones 2.0, el objetivo es formar y acompañar a las familias en la formación de habilidades y capacidades, al igual que estamos realizando la misma labor con sus hijos e hijas. Por lo tanto, quiero dejarles entonces este video que van a ver a continuación, un video corto donde esta psicóloga nos va a hablar de manera bellísima de este mismo tema. Cómo sus hijos e hijas son unos maestros para ustedes como padres de familia. Y para hablar de la educación me gustaría comenzar con una cita, con una frase que leí en el libro El Principito, que decía, todas las personas mayores antes fueron niños. Claro, ¿un niño qué es? Un niño es una posibilidad, es un mundo de grandes posibilidades. Pero ¿qué es lo que permite que un niño ya de mayor sea una gran persona, una buena persona o se quede por el camino? Lo que define un camino u otro es precisamente la educación. La educación que recibe en casa, la educación que recibe en la escuela, la reeducación que recibe en todo el contexto. El alcanzar una posibilidad u otra va a depender de nosotros, de lo que hagamos como adultos, nosotros como padres, nosotros como educadores. ¿Y cómo podemos despertar la grandeza en nuestros hijos? Y cuando hablo de grandeza no hablo de la grandeza de éxitos profesionales, de éxitos financieros, no hablo de esa grandeza. Hablo de una grandeza más importante, la grandeza de espíritu. La grandeza que nos permite tener una vida con sentido, el coraje para tener una vida en la que nosotros somos los protagonistas de la misma. Cuando no caemos en la queja, cuando no caemos en la culpa, cuando en el fondo hacemos, como diría la madre de Nelson Mandela, creamos un mundo mucho mejor de como lo encontramos. Esa es la grandeza, la grandeza de espíritu, que para eso hace falta coraje. Coraje, que es una palabra que viene de la palabra corazón, porque hace falta desarrollar ese corazón, querer. Pero claro, ¿qué hacemos para que nuestros hijos tengan grandeza? Para despertarles en ellos esa fuerza? Pues el comienzo empieza en nosotros, nosotros como padres. Nosotros no podremos despertar la grandeza a nuestros hijos si no la despertamos previamente en nosotros. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron. La biografía, precisamente, de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847, en Ohio. Pero a la edad de siete años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Pues bien, entró en el colegio público, pero tan solo estuvo doce semanas. Porque al cabo de esas doce semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? ¿Lo que dicen? Que eres un genio, que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los once años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los doce, ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño, del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento, Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros. Darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación. Educar el corazón para despertar la grandeza. Bueno, queridos televidentes, como pudieron observar en este video, la belleza del mensaje que nos deja esta mujer psicóloga que nos está hablando de cómo, cómo, desde la realidad que ustedes viven como padres y madres, es necesario contribuir a la educación de sus hijos e hijas. ¿Y por qué la educación? Porque es que es ayudarles a sus hijos e hijas a levantar a esos pequeños gigantes, a ser de sus hijos e hijas seres de grandeza. Pero solamente, como concluye esta autora, solamente serán capaces y seremos capaces como educadores de levantar esa grandeza y de despertar esa grandeza en sus hijos e hijas si ustedes, y nosotros como educadores también, me refiero a ustedes, docentes, a ustedes, padres de familia, a quienes ejecutamos estos programas en los diferentes municipios, solo seremos capaces de despertar esa grandeza cuando cada uno de nosotros, adultos, la vivamos. y entonces quiero retomar esa historia bellísima que acabaron de escuchar acerca de la vida de Tomás Alva Edison, Tomás Alva Edison, inventor de la bombilla. Tomás Alva Edison desde muy pequeño fue a la escuela y nos cuenta la autora cómo a sus siete años de edad lo expulsaron de la escuela y lo expulsaron enviando con él una pequeña carta a su mamá. Le dijeron que solamente su mamá podía leer esa carta. Cuando la mamá de Tomás Alva Edison lee esa pequeña carta, enseguida salen sus lágrimas. porque después de leerla solo le dice a su hijo en la carta decía en la carta decía que tú eres un excelente estudiante, que ya no hay nada más que hacer, que por eso a mí como madre me corresponde continuar en su formación. Y entonces la mamá guarda su carta y empieza con su hijo a apoyarlo, a motivarlo, a hacerlo sentir que él sí podía y nos podemos dar cuenta la grandeza de este inventor que revolucionó la historia de la humanidad con la bombilla a través de la luz. Entonces, cómo podemos escuchar y cómo pudimos tener este testimonio vemos que esta madre fue ejemplo de grandeza en primer lugar. Ella, a pesar de las etiquetas que tuvo su hijo, fue más grande el amor de madre y el deseo y su propia grandeza en ella para descubrir la grandeza en su hijo y mira cómo fue capaz de descubrir la propia grandeza en su hijo Tomás Alva Edison. esta es la invitación entonces, padres y madres de familia que les dejo en esta noche que a pesar de esos rótulos a pesar de lo que puedan vivir sus hijos en la escuela en el colegio a pesar de lo que le digan los compañeros de sus hijos a pesar de todo padres y madres su función es descubrir la grandeza en sus hijos pero descubriendo su propia grandeza como seres humanos de manera que no me cansaré entonces padres y madres de decirles que tanto ustedes tanto la función del padre como la función de la madre en un hogar son tan importantes que esta esta función será la que marque la vida de sus hijos para toda la vida recuerden padres de familia que ustedes son modelo para sus hijos ustedes son modelo positivo o negativo y todo lo que ahora ustedes les ofrezcan a sus hijos la formación que ustedes le den los valores que les inculquen los principios que les ofrezcan a sus hijos las habilidades que les ayuden a desarrollar esas serán las que marcarán la vida en el presente y en el futuro de sus hijos pero al contrario aquella formación que no les ofrezcan a sus hijos aquellas situaciones difíciles que vivan sus hijos en el hogar aquellas acciones que ustedes realicen negativas aquellas palabras fuertes o aquellos malos tratos que ustedes le den a sus hijos o que aún así no se los den a sus hijos se los den entre ustedes como pareja marcarán de manera positiva marcarán perdón de manera negativa la vida de sus hijos por lo tanto les quiero dejar en esta noche esta frase que dice de Rudolf Steiner que dice solo puede transmitirse al niño aquello que el educador ya conquistó en sí mismo una sabia frase sabia frase que va totalmente relacionada con el tema que les he traído para esta noche así como las palabras de esta psicóloga española que nos habla de educar el corazón para despertar la grandeza de sus hijos y nos permite reflexionar y les va a permitir reflexionar a ustedes padres y madres de familia así como a ustedes educadores que solamente se le puede transmitir al niño lo que ustedes como educadores y me incluyo como formadora de sus hijos e hijas en este programa generaciones 2.0 solo podemos transmitirle al niño aquello que ya hemos conquistado en nosotros mismos de lo contrario no las palabras que les digamos las frases todas las acciones que realicemos serán en vano diría yo porque no les llegará de la misma manera a como las podremos transmitir si efectivamente las vivimos como tal y las ofrecemos a nuestros hijos a nuestros niños niñas y adolescentes a través del ejemplo que les podamos dar para finalizar nuestro programa les quiero dejar una frase muy sabia de Albert Einstein quien dice locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes esta frase me llega al alma cuando cuando les quiero decir padres y madres de familia y a ustedes educadores si seguimos haciendo y repitiendo las mismas acciones tanto en el hogar como en la escuela y en el colegio sin ninguna reflexión sin ningún cambio volveremos y continuaremos repitiendo la misma historia y así como dice la canción al final la vida sigue igual por eso les les quiero dejar entonces estas reflexiones estas frases para que ustedes reflexionen en este tiempo en estos días para que ustedes hagan un pare padres madres de familia personas de la comunidad del municipio de Aguadas para que reflexionen acerca de esa crianza que están ofreciendo a sus hijos acerca de esas prácticas que ustedes tienen en sus familias que pueden estar afectando a sus hijos de manera negativa o que al contrario todas esas prácticas que pueden ser tan positivas y que podemos hablar de que tenemos unos hijos sanos felices y tranquilos a sí mismos para la familia y para la sociedad quiero agradecerles entonces el espacio quiero agradecerles padres de familia por sintonizarnos por estar en sus hogares mirando observando estos programas escuchándolos pero lo más importante es poderlos interiorizar y poderlos llevar a la práctica padres y madres de familia que tengan una feliz noche y continuaremos en los siguientes programas hablando de temas de familia me pueden encontrar si tienen alguna pregunta en las redes sociales que aparecen a continuación que tengan una feliz noche a continuación con mis m m m m m m m ¡Gracias!